La conductora Adamari López confirmó hace unos días que dio positivo a COVID-19. Esto para explicar su ausencia del matutino hoy día de Telemundo y ahora nos reveló que fue necesario internarse en un hospital. Pero antes de continuar con este video te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, nos dejes todos tus comentarios y compartas este video con quien tú quieras. Por medio de un comunicado en redes sociales la también actriz detalló que por recomendación de sus médicos tuvo que hospitalizarse con el fin de evitar poner en riesgo su vida, tal y como ocurrió hace tres años cuando sufrió una fuerte influenza que la mantuvo por cierto con complicaciones de salud durante tres meses. Tomando las medidas de precaución necesarias y hablando con mis doctores y mi equipo médico tomamos en conjunto la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento. Así lo contó la puertorriqueña. Ya estoy en casa, me siento muchísimo mejor, no tengo el pecho apertado, toda la congestión que tenía se ha ido mermando poco a poco. Tengo menos de lo que tenía antes, ya me vine a casa, aún sigo positiva del COVID según las pruebas que me hice, pero estoy bien. También compartió detallando que estuvo tres días en el hospital. Adamari agregó en la publicación un video que grabó desde el hospital mientras recibía tratamiento. Una vez más se demuestra que las vacunas funcionan, que nos regalan una inmunidad a la gravedad del virus y que simplemente no pasará de un buen susto y de que te cuides en casa. Así que todos a vacunarnos, que ya falta poco para salir de esta pesadilla llamada COVID-19 y sus miles de cepas que andan por ahí.